Ariel Beruto porque vemos una serie de obras constantes en la Casa Parroquial, no exclusivamente en la parroquia, pero la Casa Parroquial alberga actividades de todo tipo vinculado al ámbito religioso, entre ellos por ejemplo la realización de la tradicional catequesis que necesita ámbitos adecuados para impartir este conocimiento. ¿Cómo andas Ariel? ¿Cómo te va? Sí, muy buenos días a ustedes, también a todos los que nos acompañan a través de este medio. Pero, como vos bien te decís, así es, estamos un poco en mantenimiento de los distintos salones, de distintas instalaciones de la parroquia que, bueno, que le hacía bastante falta y esto es algo continuo que hay que ir manteniendo porque, bueno, por ahí ustedes como fueron viendo los arreglos, como también a veces hemos arreglado un salón y ya por ahí, bueno, aparece también un problemita de humedad que de mancha, porque son instalaciones muy antiguas, entonces en esto implica mantenimiento constante. Como bien decías, estamos interviniendo actualmente en el llamado y más conocido salón de los videos, que está, que es linda con el patio, en lo que es las paredes externas. Se hizo ya el revoque, se picó todo del lado del Banco Macro, que pudiéramos allí también intervenir gracias al permiso que nos dieron la gerencia del Banco, perdón, Nación, no Macro, el Banco Nación y ahora estamos en la pared sur de ese salón de los videos. Para después, bueno, internamente también arreglar. Antes de eso, bueno, hemos culminado, como yo lo fui diciendo, en los avisos parroquiales, en las redes, de todo lo que fue el garaje, que fue el último que se arregló, que se pintó. Y bueno, anterior a eso, fue todo lo que, el frente de toda la casa parroquial, todo lo que fue pintar el frente con las respectivas paredes, tanto del sur como del este. ¿Por qué? Porque primero de todo se cambió todo el techo nuevo de toda la casa parroquial. O sea, no hay que pasar por arriba para continuar por abajo e intervenir. Y bueno, y en todo esto también hay que continuar después en un futuro con lo que es la casa parroquial en sí arriba, que también hay que arreglarla, que está bastante deteriorada. Y bueno, lo que se hizo último, ahora que recuerdo que subí por primera vez el día de mi cumpleaños, el 31 de enero, fue todo lo que es acá el acceso de la escalera hacia la casa parroquial, que bueno, eso se arregló todo, que estaba un poco revocado, cuando en su momento hicimos lo de la iglesia, y bueno, y se pintó, y estaba el yeso roto en un lado, y así que bueno, quedó todo arreglado lo que es el acceso a la casa parroquial. ¿Todo esto con qué recursos? Bien, todo esto un poco con los recursos propios de la parroquia, gracias a los beneficios que se han hecho el año pasado, gracias a la colaboración de las colectas, de las misas que se destina para los gastos de la parroquia, entonces bueno, uno va destinando también para estos arreglos, gracias a donaciones que la gente anónimamente recibe, porque bueno, uno comunica lo que se hace, lo publica, y eso bueno, lleva a la gente desinteresadamente a acercar su colaboración y su donación, sin, por eso yo digo, a veces mostrando la realidad y lo que se arregla, bueno, cuando la gente también va viendo un poco la marcha, nace de la persona a veces de colaborar, no es tanto, yo soy contrario a pedir dinero para arreglar esto y para arreglar lo otro, porque me parece que eso a veces es contraproducente, así que bueno, un poco está en lo que estamos realizando actualmente, tenemos que organizar beneficios para el año, todavía no nos hemos reunido para organizar algunos beneficios con el Consejo Económico, pero bueno, gracias a Dios también hay un buen equipo de muchachos en el Consejo Económico que también llevan adelante un poco también todo esto, porque yo no puedo estar detrás del albanil, detrás del techo, de la pintura y de presupuestos, sino bueno, por eso la gente colabora en esto que entiende, y bueno, obviamente con la comunicación y con la autorización mía. Son muchos millones de pesos. Y son, uno se va sumando, si uno encuentra a sumar que tanto de acá el manobra, que tanto del otro, que tanto del corralón, que tanto de la pinturería, sí se va sumando, pero bueno, lo podemos hacer. Gracias.